Fue en 1965 cuando con el objetivo de ofrecer a los saltillenses la opción de una vida sana a través del ejercicio, se fundó York, el primer gimnasio de la ciudad. Salvador Alcázar Aguilar, fundador del gimnasio York, expresó que la idea era salud para todo saltillo y fue un proyecto que desde el principio funcionó. Sí, es el primer gimnasio, es el fundador, somos pioneros en esto del físico-constructivismo aquí en Coahuila. El York es un gimnasio respaldado por la experiencia y es el mismo Salvador quien lo avala al tener 52 años como entrenador. Como entrenador 52, de edad 68, pero me da gusto decirlo porque la vida es muy bondadosa cuando tú te portas bien. Y si lo haces constantemente vas a llegar a viejo, pero con todas tus facultades. Y yo no le llamo viejo, lo que pasa es que cuando tienes mucha experiencia, los muchachos te buscan porque quieres darles apoyo, darles respaldo. A veces lo único que hacemos es escucharlos, no siempre damos. Aprendemos más de los muchachos que vienen que nosotros les enseñamos a ellos. Ahora el gimnasio York tiene dos sucursales, una en Valle de las Flores y la otra en la colonia El Toreo, frente a la Plaza de Toros, siendo un referente en salud y ejercicio. Bueno, lo que pasa es que ha tenido muchos campeones. Aquí salieron Mr. México, el absoluto, el juvenil, el veterano, está Filiberto García Olivares, José Ángel Arellano, en veteranos está Guerrero Reyes, Oscar Guerrero Reyes, que es un muchacho muy bueno. Y nos consta que hay algo bueno en Coahuila porque la mayor parte de los muchachos que salieron de aquí o tienen su propio gimnasio, o tienen su propio negocio, o dan clases personalizadas, algo, pero funciona. El York es un gimnasio con historia, en la que se incluyen anécdotas divertidas, románticas, gente que aquí se conoce y se casa, generaciones que han pasado por estos aparatos, personas que de boca a boca declaran que el York es una institución buena. La gente aquí a veces se va como si fuera Superman, como si fuera Batichica, como si fuera Superchica, algo muy... a nosotros nos impresiona a la gente porque llegan con una buena actitud y salen de veras como ganadores, porque ganan salud, primero que nada. Nosotros lo único que queremos aquí es dejar un patrimonio de salud para la gente. Esto es como cuando tú dejas una herencia, esa gente que nosotros estamos entrenando, les está dejando una herencia a sus hijos genéticamente, fabulosa, fabulosa, porque los hijos van a ser sanos y van a tener buenos hijos, van a tener un buen matrimonio. Esto depende mucho también de las personas, cómo hagan las cosas, lo que piensen. Casi siempre cuando estás en un gimnasio estás pensando positivo. Y eso lo aplicas en tu escuela y lo aplicas en tu casa, porque todo lo que nosotros manejamos es disciplina. Y la gente quiere hacerlo, pues ya que ya ganamos. El York cuenta con los aparatos necesarios para que trabajes todo el cuerpo. Además, instructores que se preocupan por tus necesidades y te guían de la mejor manera para lograr el cambio que deseas. ¿Quieres ser parte de la historia de York? Inscríbete en Plaza El Toreo Local 4. En reporte especial para SOS Televisión, Eduardo Santos.